no estamos los reyes creo tantas veces que he pasado por aquí visitar este trailer y no me olvido venir a grabarlo así que esto es un tren cortito lo que tiene son dos kilómetros todo es para que usted lo haga rapidito así que vamos a ver lo que hay ah ya cogí el primer tuco el trailer empieza con esa bajadita bien sabrosa un flow chévere vamos a ver que más me encuentro el tejano está de chubo aquí está seco está bien bueno mira mira con paletas y todo aquí vamos para afuera que bueno por ahí con la velocidad rock garden bajaditas entre los árboles como ven estos tres es sumamente rápido tiene muchas sub y bajas y también muchos tocones ya estoy viendo dos o tres ahí odio los tocones siempre me los llevo quedado con los pedales tengo una mala suerte para ellos esta área es como bosquecito lo bueno es que esto su mayoría tiene sombra puedes venir a la hora que tú quieras y no te vas a quemar es la que está buenísimo vamos a ver que pasa vamos dice aquí curva ah que hay curva aquí y hay tocones también mira más tocones ay vale bueno muchachos hay que meterle cegueta a eso mira rock garden mira yeah yeah pítido tiene buenos pichos bajada a subida está bien limpiecito definitivamente por lo menos esta parte está bien el día hasta ahora vamos aquí uuuuuhu uhuhu uuuhu un caloncito ahí medio más piedrita para que te entretenga bajadita y vamos a la subidita subidita y más tocones tocones en la misma curva chacho hay que bregar con eso bueno ahora está espectacular vamos a seguir subiendo aquí yeah japecho ¿dónde está japecho? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Estamos en el bosquecito de nuevo Hace mucho tiempo que no coge este caminito Y no me acuerdo de algunas partes ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado aquí! ¡Esta matita guayán! Es un poco hielbita pero es muy boba pero además está nidio, como si se hubieran pasado Mapo también un caballito ahí y y y y y y y y y ya, ya salimos ahí está eso fue los Reyes Tren una pista de 2 kilómetros muy buena está aquí en Juanadilla yendo para la organización Colina del Prado aquí la va a encontrar muy buena así que ya lo saben mi gente dicen la vueltita los Reyes de show vamos a seguir